El cambio climático, la deforestación del altiplano, así como la transportación de frutas y verduras a los centros de abasto, o que son la migración de fauna venenosa a la Ciudad de México y otras urbes, como serpientes venenosas, alacranes, arañas, capulina y viola negra. Sin embargo, el uso de remedios caseros como azotamiento de ajo o limón, untar pomadas o ungüentos en lesiones por piquetes o mordeduras de animales ponzoñosos como serpientes, arañas o alacranes, no solo son nudos e ineficaces, sino que retrasan la atención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado a los pacientes. El Centro Toxicológico del Hospital Juárez de México recordó que en caso de ataques de este tipo de animales, es indispensable acudir lo más pronto posible a los servicios de emergencia y centros de salud, clínicas y hospitales para la inmediata atención. Advirtió que cualquier retraso podría complicarse y provocar la amputación de la extremidad afectada o incluso causar la muerte. Cada año, especialmente durante la temporada de calor, se atienden aproximadamente 220 casos de envenenamiento en el centro toxicológico. La mayor parte de los pacientes son varones en edades productivas dedicados a las labores de jardinería o en la industria de la construcción.